Los ingresos trimestrales de la sociedad en Guanajuato se encuentran por debajo de la media nacional, ya que solo perciben 60.100 pesos. La media nacional es de 63.695 pesos trimestrales, cifras reflejadas en el informe de resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Pese a que los ingresos están por debajo de la media nacional, en comparación con el informe de resultados que presentó en el año 2020, sí hay un incremento, porque pasó de 55.179 pesos a 60.100 pesos. 3.285 pesos, mientras que las mujeres aportan un ingreso menor, que es de 19.081 pesos trimestralmente. Mensualmente son 6.360 pesos, es decir, la brecha de aportaciones entre hombres y mujeres es de 10.204 pesos y uno de los factores son los sueldos. Sin importar la región que se vive en México, trimestralmente se gasta o se invierte en los hogares 39.965 pesos, el cual incrementó un 17.2% en comparación con el 2020. Los rubros principales en los que gasta una familia es alimentos, bebidas y tabaco, que es del 37.3% y el segundo factor es en materia de salud, que equivale al 3.4%. ¡Gracias!